Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild Ayer vencí a la tercera bestia, algunos no lo pudisteis ver en Twitch Os lo he resubido al propio Twitch Y en Discord, o en Discord, en Youtube Así que nada, ya sabéis que lo tenéis ahí Y cuando queráis lo podéis ver Se ha roto, me cago en la mar Ya empezamos, tío Vale, me voy a poner la espada de fuego Pongo la espada de fuego, yo creo que sí, que va a ser lo mejor Empezamos fuertes hoy Se ha roto, me voy a poner la espada de fuego Vale, empezamos mal ¡Oh! Mierda, pensé que estaba más cerca de esto Vale Vamos a... Pues nada, voy a empezar tomándome esto Y esto... Que cinco minutos, pues me lo voy a tomar ¡No, tío! 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 Ah, que no tengo... ¡No, tío! 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 Tío, tío! Tío, me estoy poniendo nervioso... ¡No, tío! 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 No, tío, si te lo estoy esquivando ya encima hacia atrás. Tenía que haberle dado hacia un lateral. Me quita un mogollón, tío. Es que esto que me da, me da rapidez, electricidad, hielo, esto me da una mierda, tío. No hay nada que me cure un poquito para que no me mate. Buah, tiene las últimas. No hay nada que me cure. al mega límite al mega límite al mega límite me mataba me mataba vamos a quitar esta mierda vale mega límite tío a ver que me da esto fuá estaba estaba que no me lo creía lanza de caballero venga una mierda para mí al menos esto me cura vale mega límite tío omitimos esto venga vale tengo cuatro símbolos de valía ya me puedo coger otro más que tal fax ayer hubo un problema con con twitch tío no era capaz de retransmitirse se retransmitieron los últimos cinco minutos y nada voy a tratar de ir hasta a cala y nada estoy aquí en este mapita a ver yo creo que voy a ir a creo que la torre estaba aquí vamos a tratar de ir a por ella y me voy a dejar de tonterías así ya toda esta parte del mapa ya la tengo hecha hay mucho que escalar ahí pero bueno no veo desde aquí ningún ah sí veo ahí un santuario pues voy a ir un momento a ese santuario y ya está hola hola Razor aviéntate al volcán al volcán todavía no no es un poco precipitado y es al volcán creo yo ¿qué dices fax? tú que lo también lo has jugado qué gracia me hace que te salta ahí hay uno cerca claro estoy yendo hacia él espero que no sea de de enemigo como este tío porque me ha dejado sin comida este juego es la leche me está encantando está genial hecho los paisajes están genial hechos y uy cuando ponete aguardando tío de repente sí porque ayer no me cayó la notificación de que estabas en vivo en Twitch no es que yo trataba de retransmitir y hubo había problemas con Twitch luego vi que y yo Juan también no estaba retransmitiendo no que me estoy poniendo nervioso a ver quiero sacarte una buena foto sí se puede matar se le puede ni siquiera no paso no vaya a ser que estoy bastante fastidiable de vida de todo este solo espero que no sea como el de antes si es como el de antes espero que no tenga tanta vida como el de antes anda mira si hay ahí ah en este ya estuve ¿no? no en este no estuve luego voy ahí tiene que tiene que pegarle bien si le das con una flecha te da una escama ¿para qué me sirve esa escama? ¿me la piden después o qué? momento adecuado santuario de momento adecuado a ver esto tiene pinta de un paralizar un paralizar fuck a ver que se recargue pero una cosa de la ruina si no me acuerdo bien no cae claro es que se queda ahí paralizado con el imán yo creo que tampoco voy a poder ¿no? no no me dejan tienes que darle con flechas pero con simples flechas no no la muevo ¿no? ¡epa! ah sí vale 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 pensé que tenía que paralizarlo primero primero en el pofrecito topacio vale a ver y ahora este a ver vale tengo que ir hasta ahí entiendo y ¿labro demasiado pronto o qué? ayer me dijeron donde está el escudo no llego ah coño si le disparo ahí ¿qué? arco de halcón mira y ahora para abrir esto y aquí ¿dónde tengo que disparar? tiene que ser algo de ahí arriba ¿no? a ver si miro gracias gracias rozo darle ahí al botoncito al follow vamos vamos no sé que va a ser vamos allá al final ventila switch antes de eso no podré después de las bestias bueno me tengo que ir hasta luego razors gracias por ese follow vale pásatela bien tú también hombre tú también muchas gracias a toda la gente que está aquí en el direct somos siete espectadores podéis escribir y todo eso en el chat no no pasa nada no os cobro vale vamos a ir un momento a esto a comprar flechas sobre todo qué bonita música a ver qué hay aquí una antorchita y unas frambuesitas eh tú vente para acá quiero comprarte flechas amigo compro compro flechitas ricas compro todas todas para mí wow no venga granada oh es verdad que estaba por aquí el granada que sí que sí que sí por la tarde granada pues me han dicho gracias a investigar vale oye pareces bastante fuertote la torre o la granada no haré te entrego las 500 rupias que he ahorrado eh pues mira que bien no sabía que pedían 500 rupias esto o qué este quiere algo nada vamos a coger aprovechamos esto barco de soldado voy a una espadita de soldado nada vale eh donde vi yo el granada creo que la vi desde aquí así que vamos a ir un momento junto al granada a ver yo lo vi desde el granado ahí está ahí está mi querida amiga voy a caer donde esas piedras así puedo romperlas me llevo los minerales que sean y a ver si caminando despacito puedo capturar algún hada más ahí no esto aquí vamos allá edu messi no hay ninguna más no vuelvo recio anda mira esto es nuevo para mí voy a ir despacito necesito aquí habitas por un tubo había otras haditas por aquí dónde están las otras dos hadas muchas gracias kene dónde están bueno yo sigo cogiendo bulbos recios había otra dama ahí está y se me fue gracias kene por ese follow 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 compañero gracias has matado has matado ya largarto ese es no la cuarta el que va a ser la cuarta bestia de acuerdo recibiendo menos y menos rupias desde el punto de aunque sea unas pocas rupias 500 las que me dio el otro tío no amenazas aquí tienes perfecto no he matado muchos bichos y esto creo que pedía bichos verdad que morenita esta chico lente ha puesto mírate con esa carita seguro que has roto más de un corazón ¿a que sí? estoy muy agradecida por haberme nivelado si me traes los materiales tatatá más de protección no te parece a reforzar a ver ¿solo puede reforzar? ¿esto no lo puede reforzar? ah princesa de calma qué pena pues esta la acabo de coger ¿eh? princesa de la calma ¿y esto? venga gracias Daniel por ese maravilloso like por cierto se reforza muchas gracias muchas gracias por esas 50 estrellitas Daniel Salazar muchísimas gracias compañero me gusta me gusta gracias my friend si refuerzas vestimentas que formen parte de un conjunto quizá obtengas una nueva habilidad al ponértelo interesante vamos a reforzar si tengo material voy a reforzar todo como no me pide rupia solo me pide materiales genial como estás Daniel compañero a reforzar vamos a reforzar también esto pedernal y rubí tío qué perros aquí apoyándote ya comparto tu stream millones de gracias compañero se agradecen el alma a ver si viene más gente como tú simpáticos vale no puedo reforzar nada más a ver si consiguiese esas de la calma me vengo aquí pero insafacto tío a ver a ver a ver a ver muchas gracias por compartirlo Daniel hay por aquí más de estas de la calma si hay aquí princesa de la calma dime que hay otra más por favor no me fastidies que no hay otra sería tan chido estaría tan guay me voy a perder del wifi saber porque me fui un buen rato ahora lento y triste que mejoraste mejoré todo luego pude lo de los zora me falta una hierbita de la calma esta esto es un golem no una hierbita de la calma tío donde hay de estas y estas que protegen porque están ahí vamos a tirarle unas bombitas y sin mutan ya bueno mal que pasa pirateas el wifi o que fax como odio la cámara cuando se pone así tío que la lio voy a coger estas hierbitas tío tío como mola trolearles de esta manera a los estos me divierte tanto sé que es muy burdo el matarles así pero y muy de cagón pero mola trolearles así les llamas la atención se acercan mierda tengo que darle antes tú 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 y venga troll 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 el viento el perro Uno muerto Fuera ¿Qué misión haces? No voy a ninguna misión Estoy yendo a por el resto de torres Y voy en dirección a Kala Y ya a por las últimas A por la última bestia Yo No 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 Ah, sí, ya tengo flechas normales Vamos a quitarnos esta basura, descartar y vamos a quitarnos... Bueno, eso después, 36... Va, lo cojo, no lo cojo. Eh... No tengo ninguna espadita. Ya está. ¡Joder, macho! Te protegeré siempre. Anda, cállate. ¡Chao! Aquí no hay nada... Muchas gracias, Susana, compañera. ¿Qué tal estás? Encantado de tenerte por aquí. A ver, ¿esto qué es? Mandoble. Tengo mandobles de sobra. Pero... puedo quitarme algo, puedo quitarme esto... Y me cojo el mandoble. Por aquí había muerto alguien... No. Esto nada. El arco... ¿Qué tal de arcos tengo? Vamos a quitar este, descartar y vamos a coger el de la golondrina. Y... Me voy a ir... A este santuario y voy a ir... Directo a... Voy a ir directo a por la siguiente torre. Así ya voy... Mostrando todo. Todo el mapita. Y ya me siento más cómodo. Como lo tengo marcado ahí, con el rojo... ¿Qué tal, Adrip, compañero? ¿Cuánto tiempo? Desde que ya no retransmito Brawl Stars... No... No me haces ni caso, eh, chaval. Eres un sinvergüenza. Aunque alguna vez he hecho... Clash Royale y tampoco te he visto. Yo creo que tú antes también estabas con Clash Royale. A las torrecitas esas... A la torre esa de ahí... Yo creo que puedo llegar. No, hombre, no es por eso. Ya, ya sé, joder. No te rabies. No pasa nada, eh. Lo puedo entender perfectamente que no me veas. Si soy un petardo. Esto, sobre todo, lo estoy retransmitiendo porque me ayudáis mogollón muchos de vosotros. Y es lo que yo necesito. Ayuda. No me fastidies que no voy a llegar. Fuck. Milagroso, tío. Milagroso que haya llegado aquí. Vamos para allá. Vamos para allá. Hombre, lógico que te centres en los estudios. ¿Tú cómo llevas todo esto...? ¿Cómo estáis haciendo vosotros en... ¿Clases online o qué? Se me va. Cago en amar. No, tío, de los pesados estos... No, fue malo. Por un año que voy bien. Hay que ir todos los años yo, hombre. No seas cazurrín. No, 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 no. Ay, que casi la lío el cien por cien. Se compran más. Voy de tienda en tienda comprando flechas y ya está. A ver, sé que no es lo más adecuado, pero... Cada día una asignatura. Joé. Tú dale a todas, hombre. Hay que darle a todas. A ver, este punto yo creo que llegó bien. Uy, ahí me ha pasado una. Pero yo creo que llegó. Yo pienso que puedo chijar. Yo ando allí, pero en modo experto. Uf. Milagroso. Último saltito. En modo experto. Yo no creo que lo juegue en modo experto. No soy tan bueno, tío. Me puedo... Me rayo mucho. Y cuando me bloqueo, me bloqueo, tío. Y por suerte, no me estoy bloqueando en ninguno. No sé si es que es un modo demasiado fácil, el normal. Pero por ahora, no me he bloqueado en ningún momento. Con ningún monstruo ni nada. Que eso me pasa mucho. En los juegos, tío. No, estoy sin trabajo, tío. Me he quedado sin trabajo. No, 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 no. No, no, no. No, no. O sea, no. Bueno, ya no. No me he quedado. Garrote punzante, no me interesa. Me he quedado sin trabajo, tío. Estoy en el paro. Desde hace tiempo entonces que no hablamos a Drip. No, tío. ¿Y con qué rompo esto? ¿Con bombas? ¿Se puede romper? Sí, vale. Solo que no puedes prever dónde va a caer. No hay nada más. Vale, creo que voy a subir primero a esta de aquí y de esta subo a la otra. Es una forma de conseguir resistencia y corazones infinitos. Pues vete pasándomela ya, Jesús, por favor. Pues ahora está jodido, Oscar. Dímelo a mí, compañero. Sí, he pensado meterme rollo celador, portero o algo así, tío. Así que imagínate. De turismo, que es de lo que yo suelo trabajar, ni de broma. No hay manera de encontrar ahora mismo. Sobre todo el gobierno ahora se está planteando cerrar esta Navidad de hoteles y tal. Una España sin hoteles, una España sin turismo. No es España. Se va a ir a la mierda España. Ya te lo digo. Con lo que vean que estaba yo, tío. Es que mi empresa creció mucho y cerró... Cerró la oficina que tenía en España. Para pasar la central a... Bueno, entre Londres, Estados Unidos y tal. Por eso. Cerró la delegación de España. Porque te amplió en otras. Y con Panamá, Estados Unidos y Londres era suficiente. Y aquí éramos solo un departamento de 8% que hay en los hoteles. Entonces, por eso. Uy, el frío. Espera, espérate. Que me va a coger el frío. No queremos que me coja el frío. De frío. ¿Dónde está la de frío? Aquí. Equipamos esto. Y ya está. Ni yo soy bueno. Y vas bien, Daniel. ¿Te está costando mucho más que la primera vez? Esa es mi curiosidad. ¿Me podrías mostrar el poder del rebal y nunca lo he escuchado? Un segundito. A ver, ¿vienes a por mí o no? ¿Tú pasó el canal? ¿Qué dices? ¿Perdí mi espada? No jodas, tío. A ver. ¿Y ahí por dónde subo? Esto no me está gustando. Voy a guardar porque no me está gustando. ¿Tú pasó el canal donde lo vi? Lo de los corazones infinitos. Jesús, especifico un poco más que no entiendo lo que dices. Ah, te paso el canal donde lo vi. Vale, vale, vale. No, Diego. No, Diego. Con estos... Y me la pego. No, ¿qué me estás contando? Es que no tengo comidas hechas, tío. Joder, tengo que malgastar aquí por no haber cocinado antes. Joder, tengo que malgastar aquí por no haber cocinado antes. Pero ¿por qué se reconstruyen, tío? ¿Por qué hay uno activo? Arco de caballero, ¿me interesa el arco de caballero? A ver, es que este... Vale, lo voy a coger. Oye, el ojito me viene bien. No sé quién me pedía ojitos de estos. Insane, ok. Thank you, my friend. Voy, 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 voy. A ver, ahora seguro que me toca utilizarlo, ¿vale, Daniel? Ahora lo utilizo. ¿Tú en qué idioma lo juegas? ¿Un dragón blanco hay? ¿Eso de ahí es un dragón blanco que asomaba por ahí? Yo africano. Me lo está diciendo que le muestre el poder en versión española. Entiendo que por algo es. Chabalote, no seas borde. Joder, lo que me falta. Va a llegar. Sí que hay mucha montaña aquí, ¿eh? Turuturuturum. Turuturuturum. A ver. Subimos aquí... Uy Y esto de aquí Quien me Mira, te vamos a despertar De una muy bonita manera Vale Y eso de ahí como se abre Hace un poco De una vista de moderador Y es una movida que flipas Sí, lo sé Tú eres el moderador de mi canal No me acordaba ¿Qué me estás contando, gilipollas? Ahí, ¿qué pasa? Si disparo una flecha No tengo flechas eléctricas Fuck Pues voy a marcar este sitio Marcar Con esto Pico para para conseguirlo Cambiar sello Vamos a poner Este No quiero caerme Pero si ponen unos rayos Entiendo que es Algo de eso No así ¿Dónde está? Pero yo creo que Por arriba Puedo ir A ver ¿Por qué no me va? Ese es el poder. De Revali. No dice nada, solo grita. Al ser solo gritos entiendo que será en todos los idiomas similar o igual. Vale, que bien. Carne de cazalada. Uy, ahí hay un grandullón. Un centaleón. 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 Y esta espada gigante. ¿Qué me contáis de ella? No, no, no. No, no, no. No entiendo, él vicia mucho a League of Legends y no estaba viendo ningún directo. Aparte lo publico en Twitter. No llego. No llego. ¿Seré burro? No llego. 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 No entiendo. ¿Hola, Ethan? Guarda el juego... Sí. Para lo del centaleón, me habías dicho, Daniel. Soy tu rey, me debe... Eso es lo que ha escrito el francés. Ah, pues muy bien. Si se cree en mi rey, yo solo tengo una reina. Vale, hay un pesado de estos. Vamos a guardar, por si acaso este me mata. Cordillera, erudo. ¿Por qué no te congelas? Espada de caballero, me gusta. Me gusta tu actitud. Usa mi poder cuando lo necesites. Siempre que lo necesites. A ver, ¿qué escudos? No, me voy a servir de escudos. No necesito este. No. 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 Voy a guardar, porque presiento una cagada monumental por mi parte. Yo solo tengo que mejorar nota. Hasta luego, Adrip. Encantado de volver a hablar contigo. Compañero. Sigo sin entender cómo esto puede ser así. Ahí está lo que quería escuchar. Ah, vale. La recuperación, querías escuchar. Vale. Ya tenemos aquí todo. Venga, información del entorno. Y mientras aprovecho y me pido una cartita en Clash. Rochal. A ver, aquí estamos. Donamos un mini P.E.K.K.A. Donamos un... Esto. Y ya está. Joder, qué pocos santuarios, por cierto, he visto de camino, ¿no? Esto tiene auto guardado, así que... Disculpa, estaba completamente ensimismado con la tonada. Esta canción en concreto es obra de mi maestro, quien por desgracia ya no se encuentra en este mundo. La escribió para el elegido que debería derrotar al gran cataclismo, que asoló estas tierras hace 100 años. Mi maestro estaba convencido de que ese héroe volvería a ahollar estas tierras. Ha transcurrido 100 años y sigue sin haber rastro de él. He ensayado esta composición sin descanso, con la esperanza de poder interpretarla ante el héroe algún día. Disculpa, os estoy entreteniendo mucho con mi charla. También en esta zona se transmite de padres a hijos una tonada sobre ese héroe de las pruebas que superó. Decidme, os gustaría, tócala. Montañita. Si el disparo es tercero, una prueba heroica se revelará ante el arquero. El instinto me dice que aquí, ya hace algún secreto, uno muy difícil de averiguar. Que la ilumine siempre vuestro camino. Vale, entiendo que es ese de ahí, ¿no? Pruebas heroicas. Es que aún encima luego me toca luchar. Así que... Y eso de ahí, ¿qué? ¿Hay algún enemigo? No parece que haya enemigo. Y Zan, ¿hacia dónde voy? Voy a acercarme a ese de ahí. Pero tampoco entiendo lo del disparo tercero. Esto de aquí es como lo de antes. Estoy tratando de mostrar el mapa, pero quiero saber qué tengo que hacer aquí para sacar este santuario. Porque sé que es aquí. Desde aquí tengo que disparar, pero no sé a lo que. ¿Tienes que poner una bola? ¿Tienes que poner una bola? Tengo que disparar a algo. Desde aquí tengo que disparar a algo, porque se me acaba de decir este lo del disparo certero. Lo que no sé es... Aquí. O sea, tienes que abrir todo el mapa, ¿no? Sí, es lo que quiero. Ya ves que me queda esta zona de aquí, que sé que este está cerca. Y aquí es a Kala, así que quería ir a Kala, la verdad. Me interesaba bastante ir a Kala. Pero bueno, no es imprescindible ir a Kala ahora mismo. Y la torre de esto no sé dónde está. Si quiero abrir tal... Esa misión de Kast, tienes que tirar una flecha donde está el santuario cuando el sol pase por la torre. O sea, tienes que tirar una flecha donde está el santuario cuando el sol pase por la torre. Es decir, el santuario es esto. ¿Tengo que disparar aquí? ¿Me estás diciendo? ¿O a dónde? El santuario entiendo que sale aquí. Te quedan cinco... Hola, Valentín. Sí, cinco zonas. A la torre. Pero claro, de aquí a que el sol llega ahí... Ahí. ¿Tengo que disparar ahí, Daniel? Abriendo zonas. Claro, es que ahora ya se está yendo el sol. En verdad. Bueno, ya la haré. Vamos a marcar aquí en el mapa... Santuario. ¿Cómo marco yo santuario? Vamos a marcar santuario con esto. Porque se está yendo el sol. Así que nada. Voy a acercar un momento a este santuario de aquí. A ver si veo la torre de esto de aquí abajo. Si no, me voy ya directamente como hacia la zona de Akala. Una zona es... El otro lado es Akala. La torre que no sabes dónde está. Hay un camino que sigue por detrás del castillo. Por ese camino te lleva... Ah, vale. Por aquí... ¿Desde aquí puedo ver la otra torre? Sí. Veo dos torres. A falta de una. Una ahí. Pues vamos primero a la roja. Espera no encontrarme mucha mierda. Vale, desde aquí yo creo que puedo saltar bien. No puedo ir bien. Hola, Chemita. Compañero. Me voy a comer. Ok. Yfan, gracias por haberte pasado. Dicen que la línea reta es el camino más corto. A ver si no la lío. Aquí de camino. La lluvia no me apetece, la verdad. Ok. Esto es todo agua. No jodas. Fuck. Vale, pues está visto que desde aquí no. Ya encima me quedo sin... Sin corazones. Vale. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a teletransportarme un momento. ¿Dónde está el santuario? Quiero... Aquí. Me pido un corazón más, me recupera todo y vuelvo aquí. Ahora es el único jugando Zelda en español. En este momento. Pues genial. Así todos venís a mí. ¿Eh? Chiquitos. Estaría bien que os suscribierais, que le dices like. Y todo eso. Ya sabéis que luego resubo mis directos a mi querido canal de YouTube. Ahora mismo no estoy haciendo otra cosa. Así que... Me gustaría hacer más cosas, pero... Navidad no me lo permite. Mira. Puedo aprovechar y cojo flechitas también. Compramos unas flechitas que más no me vendrán. Voy a pedirme otro corazón, creo yo. ¿Qué decís? ¿Estás haciendo directos a mi querido canal de YouTube? No. Lo resubo. ¿Corazones o resistencia? Mientras me respondéis, voy a comprar. Resistencia. Un voto de Valentín de resistencia. Necesito más resistencia, me dicen. Por aquí, pues por ahora. Yo creo que voy bien de resistencia. Compró todo. Daniel, ¿tú qué dices? ¿Resistencia o... Chema también me dice resistencia? Compró todo. Qué baratas aquí las flechas, ¿no? Tío, mola. Tienes muchos corazones para tu resistencia. Daniel parece que ya se ha ido, así que es una pena. Vamos a comprar todo. 200 pesos. Pues... Es una pena, pero... En lugares que no puedes ir con poca resistencia, quiero vender algo. Vamos a vender algo. Tengo mucho ámbar. Puedo vender... Ámbar, puedo vender... Tengo 39, pues vendo 19. Y muy guays. Puedes hacer el glitch... Es verdad, no he hecho... Puedes hacer el glitch en la... Sí, pude haber ido a hacer... Sí, sí, sí. Hasta la mañana. Lo de disparar a un recipiente de comida y tal, ¿te refieres? Que te da... Que te dan más flechas de las que disparas. A ver, es que si cojo corazones me cura gratis. Muchas gracias, Ángel. Por ese follow. Entonces, Dani, ¿tú qué dices? Resistencia a corazones. Me están diciendo que es resistencia. Así es. Más corazones para la espada, pues venga. Corazones. Es que yo soy más de corazones que de resistencia. Yo estoy contento con la resistencia que tengo. De hecho, la otra la cogí por vosotros. Y es que yo creo que así me cura todo el... Todos los corazones. Ah, sí. Lo siento, chicos. A ver, en este también se puede hacer lo de las flechas. Vamos a intentar. ¿Qué arco llevo? Vamos a hacer un intento. Con el arquito. ¿Cuál es el por tres? Esto. No, lo voy a hacer con este. Bueno, en verdad no. Lo voy a hacer con el otro porque si me sale bien... ¡Eh, eh, eh! Se me quema el arco. No quiero que se me queme el arco. Vamos a hacerlo con este que no quiero que se me queme el arco. No, no. Fuck. Es que la espada... Me decís todos que necesito un mínimo de 13 corazones. Hasta la mañana. Vale, no es en este. No puedo hacerlo aquí. Un mínimo de 13 corazones, me habéis dicho. Nah. Venga. Vamos a... A este de aquí, ¿no? Porque antes fui desde aquí, no pude. Así que vamos a ir a este que estaba el puentecito. Vamos a ir a este. Vamos a ir a este. Vamos a ir a este. like. Sin más gracias. Vale, eh... ¿Era esto? No, 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 no. Compañero. Compañero, no me des la turra. Wow, 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 wow. A esta zona realmente vengo porque quiero activar el mapa, pero realmente es necesario venir a esta zona. ¿Hay algo interesante en esta zona? A ver, a estos. ¿Dónde están los ígneos? Y a estos les puedo lanzar unas bombitas. Pretendía ir hasta Cala, pero también pretendo... Sé que acá es arriba a la derecha. Lo sé. A ver, aquí me interesa algún arma de las que tienen. No, ¿verdad? Nada, aquí tienen una mierda de pilla. Nada, paso. ¿Puedo cruzar el puente normal? ¿Sin ningún inconveniente? ¿Puedo cruzar el puente normal? ¿Sin ningún inconveniente? ¿Puedo cruzar el puente normal? ¿Puedo cruzar el puente normal? ¿Puedo cruzar el puente normal? Vale, ok. ¿Tiene miedo por... el dragón Z? ¿Dragón eléctrico? ¿Dragón eléctrico? ¿Dragón eléctrico? ¿Dragón eléctrico? ¿Dragón eléctrico? ¡Dragón eléctrico! Joder, ¿qué maldτα? Anda, si hay un cofrecito aquí ¿El santuario de dónde está? ¿Arpón? Muchas gracias, Joe Yared, compañero, por ese like. Me ha salto todo. Ahora... Eh...puedo que un poquito tarde, pero no pasa nada, compañero. A ver qué me da esto... Disparale... Que te da cosas, pero... No me ataca. Lanza Zora, durabilidad. No tengo City. Es que me da 9. Son Elden Faron y Naiden. Eh... Naiden es el que vi antes que estaba escalando, así que no tengo foto de él. ¿Y dónde tengo que dispararle? Sí, ahí... No entiendo que no puedo... No ataca. Solo hay que seguirlo... Una parabela. Escama de Faren. No voy a intentar a la suerte, no voy a dispararle más. Bueno, esta se me está yendo muy lejos, así que... Y estas, para qué me sirven. Y estas, para qué me sirven. Para vender y mejorar armaduras, creo. Eh...mira Milu, Joana Pina es otro streamer de Zelda. ¡Oh! Muchas gracias, Joana. Hola. ¿Cómo estás? No...no te conocía. Hay un santuario en la isla... Que está a la derecha. Esa isla de ahí, ¿verdad? Es que cuando me saltó antes... Lo estaba pensando. Que... Que... Hay ahí, pero no sé si voy a llegar volando. Claro, antes cuando salte desde ese santuario... Los colmillos es que más te puedo andar. El sábado acá son las 7 de la mañana. Aquí son ahora mismo las 3 y 20. Y hay otro santuario... A ver... De isla a isla puedo... Puedo llegar, ¿no? La verdad es que me da un poquillo de pereza venir a este santuario. Sin antes ir a la torre, pero bueno. Ya está hecho. Sí, la verdad, llegó mejor de lo que esperaba. Tiene... Déjame en paz, pesado. ¿Qué es lo que me atacó? ¿Dónde está el...? Aquí abajo está el santuario. Sí. Sí. Muchas gracias, Johanna. Que no he querido hacer spam en tu streamer. Que no... No pasa nada. Joder. Así te conozco. Uy, Johanna. Johanna, perdón. Que leí mal. No sé ni leer. Encantado. Y siempre está bien hacernos ayuda unos a otros. Te pondré en la lista de lo de... A ver. Antes de ir a Ganon, ¿quieres conseguir la espada maestra? Hombre, por supuesto. Eh... Bombita por aquí. Lo veo. Lo veo. Lo veo, Peter. Lo que no sé es dónde está el cofre oculto. ¿Alguien sabe dónde está el cofre oculto? No hay cofre oculto. Hola, Javier Ortiz. Compañero. Otro día más aquí. A ver. Muchas gracias por esos quince estrellitas. Vale. Eh... No tengo flechas de... No, esto no. No. No tengo estrellitas, bomba. Gracias, gamers. Sticker. Sticker. Vale. Vale. Eh... Tu, 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 tu... ¿Cómo hago esto si no tengo...? Déjenme pensar... Porque no puedo... Sí, pero no puedo dejar dos bombas. Tenía que... Sin flechas bomba lo veo muy complicado, la verdad. Ah... Y si uso... El paralizador... No puedo. Pues no sé cómo voy a hacer esto. Oh, sí que puedo, eh. ¡Ja! Esto es algo nuevo para mí. No sabía que se podía hacer esto. Pensé que al cambiar de módulo... Se iba a la mierda la otra bomba. Porque al final son dos bombas. De igual manera. Es la primera vez que hago esto. Eh... Ahora puedo subir. Eh... Ahora vuelvo. Me llaman. ¡Uff! ¡Gran durabilidad! Esto me lo quedo. Aún hace más espada, tío. Vamos a quitar esta mierda. Descartamos. Pon una bomba cuadrada encima de la roca. Con la redonda... ¡Gracias, Joan! ¡Jona! Tío, me... Lo siento, eh. No lo hago adrede. Me sale... Me sale Joana, no sé por qué. ¿Y ahí qué? Ahí no hay nada más, ¿no? Entiendo que no hay ningún cofrecito oculto más. Ah, que igual saltó... Lo hacen en plan troleo. Bueno, pues espectacular. Muy buen, muy bien. ¿Y qué tal te van a ti los directos, Jona? Ahí estamos. Nos recupera esto. Tenemos dos símbolos de valía. Así que genial. A ver si de casualidad encontramos otro de camino... Hacia la otra torre. Están bastante cerca. Y voy a coger el barquito. Nunca he cogido el barquito. Ni un barquito. ¿En esto de aquí hay colojo o algo así? Esto tiene pinta de que en alguno de estos lados hay... Para una semilla colojo. A ver. ¿Puedo montarme en esto? No sé cómo funciona. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Nunca utiliza uno, tío. No sé cómo se utilizan. Estos barquitos... ¿Alguien sabe cómo se usan? Es que... Ahora llegar hasta ahí me va a costar. Un poquichín, además. Un poquichín, además. Estoy viendo... Te comento... bebiendo Coca-Cola. A ver. Ya sé. Coño. Es que seré tonto. ¿Cuándo al Z soy el puto? Pues sí, la verdad. Y ahora con lluvia no me va a dejar escalar bien. ¿Verdad? Me quedé aquí hasta que... Tal... O bien. Ya estoy aquí. Vale. Eh... Mal hecho por mi parte. Necesitas una hoja de árbol para soplarle. Vale. No la tengo. Así que, día de acuarda. ¿Y cómo subo ahora? Me voy a morir, ¿verdad? Hasta que esto pare Muerto Pues nada A ver si pasa la hora de la lluvia Y vuelvo a hacer lo mismo Aunque también te digo que No me voy a entretener con esto Venga, ¿pasa la hora de la lluvia o qué? ¿Será mejor ir hacia allí? No, no, no Este arco no lo quiero Malgastar Vamos a coger esta mierda Mira Me teletransporto aquí otra vez Y a tomar vientos, tío Voy caminando Y ya está Porque es que no voy a estar aquí Esperando a que pase la hora Y ya Y ya está Por ahí Pues nada No era aquí donde quería En verdad Esta es la casa del viejo No No, no quiero leer Y esto se ha movido Por algo Si no se mueve No hay nada Si la ves moverse Hay algo Pues mira Si lo lees Te dice algo guay Si, si ya lo leía En su momento Oh, ¿por qué no me cogió esto? Le estaba dando A la No me apetece enfrentarme a esos Que ya os veo Y ya os veo venir Pero también te dice la receta Sí Lo de la receta Para resistir Más en el frío Lo sé ¿Por qué será que presiento Nochecita roja? Para tocarme un poquito la moral Qué bien Se me autoguarda Así que genial Paso de estos petardos Me falta una bestia Solo, sí Te recomiendo que juntes Y cocines hongos Sí Eso ya lo hago Y cuando se te acabe La estamina También En Farone Está Presenta aquí un Kolog No sé cómo hay que colocarlas Pero presento un Kolog Igual todas en línea Va da igual Durian renovo Te regenera una salud Cada uno Que cocines Te da cuatro corazones extra Eso me vendrá Súper bien Lo del Salmoncito Es verdad Al final cogí Lo que había aquí Ah, aquí había lo de los Zora Así que no Pero bueno No sé si tengo hueco ahora Para un arma Que se me rompió Uno Ah, tengo la forja ¿Y por qué ahora pone Lo de daño crítico, tío? Venga Venga, vamos por ahí Esa torrecita La activo Había bastantes Mierdecillas Tira Al mar Las piedras ¿Por qué? ¿Qué pasa si las tiro al mar? A ver Ahora mismo me da pereza Pero brutal Mira, ahí había otro Qué pesados Pero cuántos sois ¿Sois 800 o qué? Anda Me largo de aquí Que sois unas mierdas Pesaos Y uno me perseguía Hasta aquí Anda Quédate En tu casa Déjame Tranquilo Pero cuántos hay aquí Tío Pues mira Que te me quedas atrás A ver Este cofre que tiene Hay como 4 o 5 coloques Y me dicen que no hay ¿Qué hago en Navar? Bueno Vamos a lo que nos atañe No entiendo por qué En esta de aquí Hay Más mierdecillas De los habituales Pero bueno A ver Voy a descansar aquí Me sube la resistencia Pues Daniel En el momento En el que me ves Ahí Dime Colog Colog Yo te lo agradecería En el alma Aunque también te digo No sé dónde está ahora No me acuerdo Dónde está el tío Que me amplía las cosas Creo que está en el bosque Pero no me acuerdo La verdad Se ha dicho Como tropical o jungla Es que no sé muy bien Lo que es ¿No has explorado la zona Como tropical o jungla? Pues no sé A ver Ahora mismo No estoy explorando Estoy Yendo a Mostrar estas torres Que las veo Medianamente cerca Y luego voy a A Kala Ya me teletransporto De esta manera Me teletransporto a Kala Y listo Para conseguir la torre de Kala Deberías ir por la máscara Cologate Te ayudará ¿Y dónde está la máscara Colog? ¿Dónde es compañero? Con hoja de viento Es una zona mega enorme Esta tío Mira La zona que me dices Es esa ¿No? Y aquí veo Un santuario Y he visto otro Ahí Y creo que voy a ir Primero al verde Y después al otro ¿No? Verde y después rojo El verde está un poquito Más lejos En verdad Pero creo que voy a ir ahí No veo más Desde aquí arriba No sé si vosotros Veis alguno más Es que ese Tiene la carpa Y puedo comprar Más flechas Y tal ¿Y eso de ahí qué? ¿Qué es eso de ahí? Mira, ahí arriba de todo Esas palmeritas Solo la obtienes Solo la obtienes Si compras el DLC Gracias Luis Y gracias por volver a ver mis streaming Vale, vale No he comprado el DLC Voy a coger Voy a coger estas Piedrecillas Y le vamos a poner Esto aquí A ver si no se cae mucho No voy a poder escalar mucho No voy a poder escalar mucho No me da problemas 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 Qué pesado, tío No, quiero ir corriendo Pero de lado Turu, turu, turu Cara abajo Robusto Dios pesado, tío Me formen pa En verdad no he domesticado Ni un caballo A ver Necesito un martillo De hierro No es que lo necesite realmente Pero me gusta Vamos a tirar Esto Vamos a coger esto Y me voy a Aplicar Esto Si mato estas vacas ¿Qué pasa? ¿Alguien me ataca o qué? Igual que estas cabras Menudas estas Has vivido muchas aventuras Un montón Tal Vale Mira mi álbum Y está al otro lado Por el ángulo Se trata de No le sé Joder, macho Vale Esos estatus Parecen una pequeña Y muy alegre Vale Este Véndeme flechas Venga Guau Escarabajos robustos Ahí tengo Escarabajos Trato hecho Uh, protectora Compra Si regresas Con Riju Puedes obtener El casco ¿En serio? ¿Y en qué momento Me lo da? Si yo fui a hablar Con él Con ella Vale Hago este santuario Y estoy por Por ir A ver Un incordio A ver si escampa A ver Que me pide esta Es la primera vez Que vienes aquí Es mi primera vez Entiendo En estas denuras Pastan montones De caballos hermosos En el pasado Lo común Era Que las tribus Nómadas Se reuniesen En la zona Pero Como puedes comprobar Esta plagada De gamberros Se dedican A montar a caballos Sin importarles Nada Como si fuese Nos amos del mundo Tengo que matar A todos Ojalá Alguien plantase Bien Joder Macho Contamos contigo ¿Puedo coger Alguno de los caballos Que hay por aquí? También arreamos Nada Que tengo que coger Mi propio caballo Si quiero Oye Oye pues Lo del casco De Rihu Creo que lo voy a hacer Hago este Santuario Que ya se me queda Guardado Por aquí No voy a poder Estalar Y por donde subo Tío ¿Por qué tiene que llover? Tío Y que lento Tienes que domar Los que están Por la llanura De Al lado Si, si Si vi Ahí Caballitos Vale Vamos a hacer esto Espero que no sea De combatir Que sea solo De pensar Tío No me apetece Más mierdecilla Tengo doce Corazones ¿No? Dos Cuatro Creo que sí Que tengo doce Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Vale Entiendo que esto es solo de imanes Bueno solo Entiendo que va de imanes esto He visto un imán Ey Dame un núcleo Esto Nada Dame un núcleo Hombre No yo Su madre Su madre Wow 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 Este quería ir A por todas Ya No llega No llega Disparos rápido Mola que te den Estas mierdas Con disparos rápido Y estas Voy a quitar esto Va Paso de esto Es verdad Que tampoco Si me dicen Lo de disparos rápido Por algo Es ¿No? A ver Voy a acercarme aquí Un segundito Un segundito Un segundito ¿En serio? ¿No se mueve? ¿Por qué? ¿Por qué? Y con imán tampoco me dejaba Ah Coño Mira donde está A ver si se puede A ver Aquí Propio de dorada Está guay Eh Voy a hacer Yo lo que se queje Mira si Tío Me había buggeado ¿Por qué te habías buggeado Compañero? La primera Tengo Pero aún así No llego ahí La transmisión De caca Que tengo En el medio Del arre Donde estás En la montaña Se divide el desierto Hay un cañón Donde se encuentra El caballo De Ganondorf Y lo puedo ir a coger A ver ¿Por qué presiento Que tengo que romper Esto de aquí Estas piedras de aquí Si pero te va a costar Tomarlo Ahí estamos Ahí estamos Joder macho Tío pesado A ver No digo cuánto en las cámaras Se pone así Tío Al final no me habéis Ayudado Quiero dejarlo bien Claro A ver ¿Qué hay aquí? Mis flechitas Tío Seguro que era así La manera de abrir El este Moviendo estos cofres Estos bloques En vez de como lo estoy haciendo Seguro Para un ópalo Vaya liada Vaya liada Para un ópalo A ver ¿Me da ahí? Me da Y aquí hay algún cofrecito Secreto No No parece ¿No? Ojalá que decepción Bueno Un símbolo de Malia Más Y la montaña Que divide el desierto Hay un cañón Donde se encuentra El caballo de Ganondorf Me interesa ir a por el caballo de Ganondorf Luis ¿Cuánto tiempo puedo perder Con el caballo de Ganondorf? Esto me gusta Saber Donde es A ver Entonces es Hola Dylan En medio Del área Donde estás Del área Donde estoy Y las montañas Que divide El desierto Hay un cañón Donde se encuentra Muchas gracias Dylan ¿Donde? ¿Tienes la localización? Porque entiendo Mira Una semilla colojo Uy Ah Esto es que ya lo he hecho ¿No? El valle La cordillera Entiendo que es Esto de aquí Aquí En esta zona Luis Uy Y esto de aquí Que no lo he visto Si es que me queda Muchísimo Por explorar Tío De todo A ver Tengo ahí Hago esta misión Trato de hacer esta misión Vas a tener que Llevar A la posta Para guardarlo Ponte Y se piran los tres Tío ¿Me estás diciendo en serio? ¿Cuál es la mejor manera De ir a por caballos? Si les doy algo De comida Entre el monte Carpo Y la meseta Rubín Meseta Rubín ¿Dónde veo yo la meseta? Rubín Rubín Monte Monte Carpo Aquí Vale Uy Esas letritas Dicen algo Vamos a ponerlo Como Estrella Estrella No Tío No quiero enfrentarme a ti Y me da Mi santa mala suerte A ver ¿Qué arco puedo quitar? Este No Es que me da igual Vamos a quitar este Quiero un caballo Es muy difícil conseguir un caballo Gracias Luis Compañero Tío Es que Es acercarme un poquito Y hasta luego Lucas La he leado ¿Verdad? Su madre Me voy a montar en este Voy Hoy sé que me he enterado A ver Voy a curarme Voy a tomar esto Es que Me da igual Oh Fuck Y si me pongo una lanza Tengo lanzas No ¡Eh! ¡Eh! Muchas gracias Ana No Fuck Qué mal Tío No No he querido saltar ¿Quién le doy Que me... Ah Al este ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No ¿Cuál me falta? Ah, por los gongarros cumplida, vale. Y había uno aquí pidiendo ayuda. Ah, ya está. Venga. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, ya está. ¿Y si habla con este de ayuda? Cambiamos a Reostan. Ya este ya es mi caballo. ¿Cómo puedo ponerle nombre y todo eso? No, 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 no. Veo la entrada con él. Gracias a Ana Karen por ese maravilloso follow. Sí, 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 ya sé. A la entrada de la aposta. A ver, no quiero darle una rea porque... Ah, ZL. ¿Y cómo hago? Tienes que hablar con uno montado a caballo. Vale, vale, vale. Con el señor que asciende en la entrada. Muchas gracias. Vale, vale, vale. Bienvenido, ocupadnos. No me suena tu cara. Explícame y ve igual. Seguro que has visto caballos salvajes. ¿Atrapas alguno? ¿Podrás registrarlos como tuyo? Vale, 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 vale. No hace falta. Aquí quiero descansar en el interior. Registrar un caballo. Vale, un momentín. Fuerza 2, velocidad total. Sí. Gracias por confiar en nosotros. Vale. Clientes en una silla del gremio. ¿Te vale? Sí, genial. Vale, vale, vale. Muchas gracias, chicos, por esta ayudita. Lo vamos a llamar... Primero en mayúsculas... León. Le vamos a llamar León, como mi querido hijito. ¿Dónde está la O? León. Muchas gracias, Julio, César, compañero. Muchas gracias por ese maravilloso like. Sí. ¿Quieres llevarlo contigo? No. Por cierto, si pierdes de vista tu caballo, siempre puedes silbarlo para que acuda rápidamente. Rápidamente. Genial. Vale. Eh... Pues nada. Me puedo bajar. Una zanahoria rauda. Solo quiero comprobar... Lo que me dijo el líder. Oye, León se le mató hijo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ya ha de estar grande. Pues sí, año y medio que tiene. Y ya se ha despertado. Así que hago esto un segundo y... Y corto el directo. Por desgracia. Me va tocando ya. Ya sabéis que podéis seguirme en YouTube, Instagram, todo lo que vosotros queráis. Yo encantado. Os lo dejo en el chat. Tuturuturú. Un poquito de spam. No, no viene mal, ¿no? Vale, vamos a ponernos la vestimenta de señora. Está aquí. Equipamos, equipamos. Equipamos. Vale, vale, vale. Hago directo todos los días a las 2 de la tarde hora española, chicos. Así que ya sabéis. Yo encantado. A ver, Luis me dijo que si venía a hablar con esta me daba el casco del trueno. Confío en Luis. Si no, no se toque el casco del trueno. Tranquila, viene. ¿Es para ti? Pues sí. ¡Ostras, qué guapo! Pero ahí está, mira. Quiero que te ocupes de escuchar misión secundaria. Me queda buena más. Sabemos de sobra que eres fuerte y poderoso, pero con eso no basta para ayudar a los demás. ¿Qué tengo que hacer? No me he enterado de que el casco del trueno es valioso. Ha pasado una generación. Desde la época no parece que te lo vaya a entregar así. Si ayudas a los habitantes a resolver todos sus problemas. ¿Y qué misión tengo que hacer? Me compensa mucho hacer esta misión secundaria, Luis. Bueno, lo medito y ya está. Voy a teletransportarme aquí. El casco vale la pena. Vale, son muchas misiones, muchas cositas que tengo que resolver. Porque igual lo puedo hacer mañana. Si compensa tanto, lo puedo hacer mañana. Si me acuerdo, lo hago mañana. Lo tengo clarísimo. Vale. ¿Dónde está el otro santuario? Ahí. Vale, pero ahora mismo no lo veo. Vale. Me quedo aquí... Como otra es una de las misiones, te lleva a donde el lado del desierto. Vale. Una de las misiones es también lo de los materiales que le he dado a una de las chicas. A una chica le di unos materiales. Y otra puede ser lo del hielo, algo así que fui... que vi algo del hielo. Vale. Es que este arma... Tengo que matarle rápido, porque me tengo que ir. Tengo que ir. Tío pesado, déjame en paz. Y este porque está iluminado. Tengo que ir. Bueno, mañana lo veo. ¿Qué es eso? No había visto nunca en el juego. ¿Lo qué? ¿Lo qué, Ana? Bueno, ya marcho. Yo también marcho. Yo también marcho. Gracias, Johan. Pero me voy. Con esto me voy. Vale. Guardado. Rápido. ¿Qué es lo que nunca habías visto, Ana? Pues nada, chavales. Millones y millones y millones y millones de gracias de estar aquí. Se agradece muchísimo. Espero que una vez llegados hasta este punto me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero que los puntos me han sido en directo. Todos los días a las 2 de la tarde o en la española. Trato de estar aquí jugando al Zelda Breath of the Wild. Mientras me lo paso. Si no, pues después trataré de jugar otras cosas o lo que sea. Y que me ayudéis vosotros también a jugarlo. Trataré de darle no solo pasar hasta Ganon, sino también hacer alguna cosita más. Así que nada, chavales. Millones y millones de gracias. Y os veo mañana.